El bisabuelo de nuestra invitada, anarquista, quemó dinero en la plaza de Sayén porque creía que había llegado el comunismo libertario. Su abuelo fue de la CNT y su madre del SUC. Ella es independentista. En otra vuelta de tuerca, Ana Gabriel. Ana Gabriel, bienvenida a la tuerca. Muchas gracias por estar aquí. A vosotras. En este programa siempre empezamos preguntando por la infancia. Rilke decía que la primera patria de uno es su infancia. ¿Cómo eras de pequeña? La verdad es que acostumbro a hablar poco de mi infancia y no sé si tiene que ser hoy el momento en que desvele determinadas cosas. Pero bueno, una infancia imagino muy normal en el sentido de una niña que era muy consciente de las dificultades que había en casa, dificultades económicas en determinados momentos muy severas y entonces que vivía con mucha responsabilidad lo que hacía. Por lo tanto, sacaba buenas notas para no crear más problemas a la familia. Intentaba siempre conseguir becas porque si no, no se podía estudiar. Se criaba en tribu familiar porque los padres trabajaban y entonces te cuidaba un poco el entorno. Por eso digo, como muchas familias sobre todo. Pero con una cosa que me transmitieron muy mucho, que yo creo que eso explica también bastantes cosas de la patria continuada, que es que siempre me decían, con la cabeza bien alta. Tú siempre con la cabeza bien alta. Entonces, yo recuerdo que pensaba que era un tema físico de levantar barbillas, ¿sabes? De hacer así. Luego entendí que era más profunda la cuestión, pero yo creo que siempre he intentado ir con la cabeza alta. Esa expresión yo creo que tiene un carácter de clase, tiene que ver con un elemento de orgullo de clase. Esto es un debate, yo no sé si este debate vosotros lo tenéis, nosotros mucho, que es como clase social y política. En qué medida las vivencias de uno asociada a las dificultades y al orgullo que se vincula al tratar de superar las dificultades, la cabeza muy alta es eso, ¿en qué medida eso te marca? Totalmente. O sea, yo soy un producto de la clase trabajadora que es donde he nacido y donde me he criado, donde he querido y donde he odiado también, ¿no? Absolutamente. La conciencia de eso, ¿no? De que en tu familia lo único que hay como capital son las manos. Entonces, cuando cierra la fábrica, cuando el patrón decide que por estar sindicado vas fuera, ¿no? Eso te interpela y lo vives en primera persona porque afecta directamente a tu entorno familiar. Porque eres consciente de que en los colegios de tu pueblo hay una segregación por clase, ¿no? Tú vas a una determinada escuela y hay otros niños y niñas que van a otras escuelas. Eso tiene una explicación concreta porque, bueno, pues porque no puedes comprar todo lo que a lo mejor necesitas porque tu abuelo, que sabe escribir un poquitín, hace las cartas de descargos a otros trabajadores que no saben escribir nada, que el comedor de tus abuelos es como un desfiladero de mineros con problemas, porque tu abuela abre las puertas a todas las personas con dificultades. Y luego yo decía, es que yo cojo piojos porque me llevas a niñas y niños con piojos. Claro que sí, a algún sitio tienen que ir estos niños, ¿no? Es que eso es muy mucho mi infancia y, bueno, no es que me condicione, es que yo creo que me ha determinado absolutamente por suerte, en el sentido de que, bueno, yo creo que tienes como la capacidad de detectar muy rápido dónde están las necesidades y, por lo tanto, dónde debería estar también la justicia. Me llamaba mucho la atención al leer la historia de un bisabuelo anarquista, un abuelo de la CNT, una madre del SUG y tu hermano y tú, los primeros independentistas de la familia, como un recorrido más que frecuente en la izquierda catalana. ¿Cómo vives, digamos, esa genealogía que yo creo que en muchos sentidos tiene mucha coherencia? Sí, de hecho, que mis bisabuelos o abuelos fueran de la CNT si eran clase trabajadora y eran de la cuenca minera, eso es lo habitual, ¿no? No tiene mucho mérito en ese sentido, o sea, que era muy mayoritaria la CNT. El SUG también, sin el SUG no se explica, ¿no?, la historia política reciente del país y es verdad que a menudo los comentarios eran, pues, los nacionalismos dividen a la clase trabajadora, están al servicio de la burguesía. Yo recuerdo esto en mi casa mucho, ¿no? En ese marco. Pero, bueno, supongo que a raíz de los fraudes, de las decepciones, de los desencantos, ahora, en este momento, por ejemplo, mi madre, ya no es que mi hermano y yo seamos los primeros independentistas, es que mi madre también está convencida de que es la única opción, ¿no?, la de la ruptura con el Estado español para conseguir lo que han intentado siempre, ¿no?, que es democratizar, socializar beneficios y que tengamos la mínima dignidad que nos merecemos. Te hablaba al principio de la patria como infancia, citando a Rilke. Hay otro elemento que es el territorio, que tiene muchas expresiones, pero una es lo local. Y tu pueblo, Sayén, tiene cosas muy especiales para entender, además, la historia de esa Cataluña industrial y, bueno, todos los conflictos asociados a eso. ¿Qué es lo que significa crecer y luego empezar a militar políticamente ahí? Porque he leído que empiezas a los 16 años en el antifascismo y en la defensa de la lengua en Sayén. O sea, ¿qué significado tiene eso? Yo decís, digo que Sayén es un poco, lejos de ser la Cataluña profunda, que alguien la dibuja de una determinada manera, que tampoco es, pero digo que es como un enclave del Bajo Llobregat, ¿no? Sayén es una población que recibe más de la mitad de su población como mano trabajadora que viene de otros rincones del Estado. Lo habitual en mi clase en la escuela es que en el verano todo el mundo se fuera al pueblo, ¿no? Claro. Con lo cual eres muy consciente de que el país se está construyendo con gente que viene a trabajarlo y a trabajar. También recuerdo perfectamente cómo la heroína entra de forma absolutamente dramática a los barrios y a las familias mineras. De hecho, en el cementerio de mi pueblo hay toda una parte que son hermanos y hermanas de mismas familias con los mismos apellidos que los enterró y los mató la heroína. Y no es casual, veníamos de Agustín Rueda, ¿no? Uno de los asesinados por torturas en Carabanchel en el 78. Ese foco de rebelión había en la cuenca minera y, sobre todo, imagino que alguien decidió que tenía que apagarse y la heroína es un buen método, ¿no? Pero también eres consciente de que, bueno, de que ese pueblo forma parte de un país, de una historia en que la lengua es pisoteada cada día y la quieres defender, porque defiendes justamente lo que es pisoteado y, por lo tanto, el encaje entre militancia en defensa del catalán, militancia antifascista, que tiene sentido en cualquier parte del mundo, militancia de clase y militancia por conseguir más justicia, bueno, es que te encaja perfectamente. No tienes que hacer ningún esfuerzo, sale de forma natural. Serás después concejal en tu pueblo. Ahora te preguntaré por eso, por el origen de las CUP, cuando erais las CUP, y eso estaba vinculado a la experiencia municipal. ¿Cómo es esa experiencia política tan difícil? Porque, digamos, con toda la gente que hablo de pueblos no muy grandes que trabajan como concejales, eso no es nada sencillo. Implica, además, una cercanía con la gente y con el territorio, que no siempre... O sea, que muchas veces te pone de frente a tus contradicciones y a los límites de la política. Sí. Bueno, mi madre había sido concejal del PSUC en la segunda legislatura y, entonces, yo siempre explico que me pasé un montón de horas en el ayuntamiento haciendo deberes, porque mi madre me ponía en la sala de pleno y me decía, quédate aquí y ya vengo a recogerte. Entonces, el ayuntamiento es verdad que era un espacio que yo ya lo había vivido de otra forma, pero que no me resultaba nada adverso. Cuando nos presentamos en el 2003, somos de los primeros pueblos que presentamos candidatura de las CUP y era consciente que iba a conocer el pueblo desde otra perspectiva, que es lo que te ofrece el municipalismo vivido desde ahí, y entiendo yo, entre otras cosas, te permite como perimetrar mucho mejor el lugar donde vives, entender mucho mejor las relaciones, las tensiones. Y sí que es verdad que es una primera línea muy directa. Claro, te cruzas con la gente de tu pueblo cada día desde una posición distinta, aprendes mucho, consigues poco comparado con lo que te gustaría y luego vives momentos, bueno, pues claro, muy duros. Nosotros tuvimos que responsabilizarnos de desalojar todo un barrio de mineros que durante todo el gobierno de Convergencia y Unión había seguido adjudicando licencias de obras, aunque sabían que se hundía el barrio por la filtración de agua en las galerías mineras, entonces el barrio cedía y había el riesgo de un colapso súbito del terreno y que se hundieran 500 personas que vivían ahí. Entonces, bueno, yo con cerca de 30 años delante de todos los vecinos diciéndoles cómo tendrían que desalojar sus casas en menos de 24 horas y sonaba una alarma, es muy duro, porque además seguían acusándonos de que nos estábamos inventando todo eso que era mentira porque queríamos especular urbanísticamente. Locuras de estas que te confrontan con vecinos que te acusan de cosas que te imaginas que nunca van a suceder. O, por ejemplo, tenemos una actitud muy crítica con la empresa minera que gestiona las minas actualmente, antes eran estatales, ahora ya no, y nos acusan de querer cerrar la mina y llevar a la miseria a los mineros. Nosotras, las descendientes de los mineros acusadas de querer dejar sin pan a la minería, cuando lo único que estás diciendo es que hay una empresa que tiene muchos beneficios y que tiene que asumir el coste ecológico que genera la empresa. Por lo tanto, bueno, aprendes mucho, disfrutas mucho, sufres también, pero luego guardas recuerdos que, bueno, no me atrevería a decir que van a quedar para la historia porque sería como muy pedante, pero tiramos el monolito franquista, por ejemplo, que todavía estaba delante de la escuela pública, delante de mi escuela. Yo digo, yo no quiero que los niños y las niñas vean más el monolito franquista que yo estuve viendo durante toda mi infancia. Y lo derribamos y ya no está, con lo cual eso va a quedar para siempre. En España hoy todo el mundo conoce la CUP, probablemente con una imagen enormemente caricaturizada que es la que transmite los medios de comunicación. En Cataluña sé que es distinto y nosotros hace diez años debatíamos mucho de vuestra experiencia, lo cual nos deprimía un poco porque nos veíamos con mucho retraso. Una experiencia que se construye probablemente de la manera contraria a como nos construimos nosotros de abajo a arriba, dando pasos en lo local y cada vez que había que dar un saltito, un debate tremendamente complejo y difícil. ¿Cómo explicarías a gente de fuera de Cataluña lo que significa vuestro origen político construido pasito a pasito? Bueno, yo creo que sin la tradición libertaria catalana cuesta un poco quizás de acabar de entender por qué es apuesta por ese modelo y cómo funciona a veces casi de forma muy intuitiva, nada forzada. La izquierda independentista, después de diferentes episodios, decide aterrar en lo local como apuesta estratégica y ahí confluyen militancia que venía también de otras experiencias de la universidad, de defensa del territorio, de los feminismos y así, y nos entrenamos, por decirlo de alguna manera, en ese nivel que toca realidad, que es el municipalismo, y sobre todo el municipalismo entendido no como apuesta única para entrar a la institución, sino el municipalismo es estar en el ayuntamiento pero tener el casal, tener, si se puede, asamblea de jóvenes, de la PA, la sección sindical del sindicato que sea ahí más afín, ¿no? Municipalismo le llamamos de Dallíbaramén, ¿no? Que era un conglomerado de experiencias locales, ¿no? Y eso está lejos de organizarse con una dirección jerárquica, ¿no? Que emite directrices de arriba abajo, sino que es ese municipalismo de base es el que va construyendo un espacio político que luego en determinado momento dice vamos a presentarnos a unas elecciones autonómicas, ¿no? Sin la historia de la izquierda independentista, ¿no? Y sus diferentes episodios, sin la tradición libertaria y quizás también sin el pujolismo y lo que quiere decir convergencia y sin la experiencia tripartita, ¿no? Tampoco sea, o sea, no nos explicamos solo a partir de nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir tripartito? ¿Qué quiere decir pujol durante tantos años? Que quiere decir, por ejemplo, el SUC y con lo que se acabó convirtiendo, ¿no? Muchos elementos explican que hubiera espacio para esa experiencia política que son las CUP. Cuando nosotros lo veíamos desde fuera, o sea, no nos erotizaba nada la izquierda catalana tradicional existente. Y, sin embargo, lo vuestro muchísimo más, pero había una especie... Pero si nunca nos ha hecho nadie caso a nosotros. Bueno, pero es que yo provengo de un sitio más marginal incluso del que provienes tú. Ah, bueno, entonces... Entonces, digamos que las experiencias que tomábamos como referencia eran las que eran. Entonces, lo veíamos, digamos, siempre como con la duda de, bueno, pero ¿cuándo se van a presentar a unas elecciones de verdad para qué...? Porque, claro, nosotros veíamos a Esquerra Republicana y es como... Esto no es lo nuestro. Y, sin embargo, había como muchas ganas de que se midieran en unas elecciones. Y recordamos el debate que tuvisteis previo a 2012, el debate sobre el salto a la política nacional catalana, y nosotros lo veíamos desde aquí como, bueno, dejad de debatir ya con todos los concejales que tenéis, intentadlo. ¿Cómo fue ese debate vuestro? Porque nosotros desde fuera lo veíamos como evidente, que es como presentaros, intentadlo. Es que yo decía, a nosotras nunca nos ha hecho nadie demasiado caso. A veces decimos, ni la academia, ese sector progresista de las universidades, que tienen observatorios, centros de estudios que analizan a nosotras, nunca nos ha estudiado nadie. Y no, parecía que lo que hacíamos en los ayuntamientos tampoco interesaba mucho, tampoco lo reclamábamos, ¿no? Pero, de golpe, en un determinado momento, sí que parece que todo el mundo sabe lo que debemos hacer y lo que es mejor para nosotras. Y, claro, nos dicen, os habéis equivocado, esto no lo estáis haciendo bien. Dices, ostras, de golpe, ¿no? Tenemos una atención que nunca habíamos tenido. Y el debate que tenemos en el 2009, pues es interesante, porque gana, digamos, el no presentarse, no concurrir a las elecciones autonómicas todavía, justamente porque entendíamos que esa base, ese municipalismo, tenía todavía que recorrer un camino, porque éramos muy conscientes que cuando diéramos ese paso, que no sé si salto en positivo, en todo caso, paso, iban a cambiar muchas cosas, y que teníamos que estar relativamente fuertes con los cordones de seguridad construidos, con las alertas muy afinadas, para que no nos pasara lo que a tantos otros les ha pasado, ¿no? En el 2009, digo, pues, los partidarios de no concurrir somos mayoría, en el 2012, finalmente, los partidarios de no concurrir todavía, que también hubo un sector, ya nos quedamos cerca del 30%, creo que no llegamos, ¿no? También se puede comprender que hubiera una parte importante de la militancia del entorno que entendiera que en este momento que se estaba viviendo en Cataluña era importante, ¿no? Que hubiera un discurso que reatara bien todas esas cuestiones que yo decía antes, ¿no? La independencia para nosotros es para cambiarlo todo, por lo tanto, la independencia es antifascismo, es antirracismo, es justicia social, es redistribución de la riqueza, son tantas otras cosas que si no las poníamos nosotros en la arena política, a lo mejor no se ponían y se podía confundir e imaginar que la independencia va de cambiar bandera y no oficial, y no es exactamente eso. Gracias, señor presidente. Dos preguntas, señor Errato, y poco simbólicas, ¿eh? ¿Sabe qué es esto? ¿Lo que hacen en Irak con esto? Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos y desde otras esferas participa en una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién? ¿A usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente, acondir a la gente ese arte. En ese contexto en el que vosotros entráis al parlament, se está produciendo en Cataluña un fenómeno que se conocerá como el procés, que yo creo que la izquierda española tarda mucho en entender. Se ve, digamos, incluso yo mismo, digamos, como que tuvimos que estudiarlo mucho y darle muchas vueltas porque era uno de nuestros temas de discusión, el estar convencidos de que sin una identidad nacional, que sin patria es muy difícil hacer política. Y esa era una de las contradicciones históricas de la izquierda española. Digamos, el resultado de la guerra civil hace que el significante España, poco menos que se lo queda el enemigo. Y sin un significante así es muy difícil hacer política. Y por eso mirábamos al País Vasco y a Cataluña con mucho interés, digamos, viendo cómo podíamos, digamos, traducir esos elementos a una realidad nacional distinta como la nuestra. Pero el proceso catalán es enormemente complejo y no es una cosa de los últimos diez años ni de los últimos cincuenta. Y había cosas que nos costaba entender y que estoy convencido que a vosotros también, bueno, pues os supusieron debates muy difíciles de cómo construir una alianza con todos los matices que se le puede poner a esa palabra con algunos sectores políticos que eran, de alguna manera, herederos del puyolismo. ¿Eso cómo lo vivís y cómo se maneja? Porque no es fácil. Yo creo que todavía cuesta de entender en muchos sectores qué es lo que está sucediendo en Cataluña y tampoco es extraño, porque la cantidad de información interesada, como mínimo, distorsión o intoxicación que existe es altísima. Por lo tanto, es casi normal que la gente no tenga todos los elementos para acabar de perimetrar. Pero se abre el debate de la reforma del estatut con Maragall. Yo creo que ese momento es un momento absolutamente clave, que en ese momento tampoco identificamos seguramente que vaya a ser tan clave, porque se va a agotar el recorrido de la confianza de que hay reforma posible dentro del marco legal existente. Y eso ya no lo van a creer los sectores que lo habían defendido siempre, la izquierda independentista, sino que se va a empezar a socializar en amplios sectores de la población. La anomalía que vivimos en el Estado español que hace que sea imposible, parece ser hasta el momento. Hacer un referéndum lleva anomalía, porque hacer un referéndum debe ser de las cosas más sencillas que se puede organizar en un Estado. Tenemos mucha experiencia. Se ponen unas urnas, se abren unos colegios... O sea, no es tan complicado. Esta anomalía es la que explica luego estas alianzas tan antinatura. O sea, si nosotras hubiéramos podido hacer un referéndum, ir a votar sí o no a la independencia, no hubiéramos recorrido a esta especie de invento de elecciones plebiscitarias, pero que eran plebiscitarias solo si las querías convertir en plebiscitarias, en un recuento de votos que no es tampoco muy evidente y muy claro por hacer, en esta legislatura de una mayoría independentista, en la que hay un gobierno que no tiene el apoyo de un único partido, sino que necesita el nuestro y que, claro, nos vemos con unos debates, claro, muy importantes. Es proporcional, yo creo, la tensión que nos genera esta situación por antinatura, porque se confrontan proyectos políticos muy distintos, con la magnitud, yo creo, de la falta de democracia en el Estado español. Y por lo tanto, yo creo que si hacemos una lectura de decir que la CUP está apoyando los intereses de la burguesía, que es a veces la lectura que se hace, es como decir, ¿y cómo lo explicas? Porque alguna explicación debe tener, ah, vale, tienes que recurrir un poco al origen del problema, que es que en el Estado español hay cosas que deberían ser obvias, en una lógica democrática y que todavía no lo son, pero lógicamente nos tensiona muchísimo, claro. Hay una frase que nosotros usábamos mucho, que es como, la política es cabalgar contra adicciones, pero bueno, eso depende de dónde estés y de las decisiones que tomes. Recuerdo alguna vez, hablando con David, el drama que supone de repente, digamos, la cárcel de los votos, el tener tal cantidad de votos que de repente te ves teniendo que tener discusiones y teniendo debates que a lo mejor te hacen sentir añoranza de cuando discutías de otras cosas. Nosotros hemos vivido eso y sé que vosotros lo vivisteis y hay un momento, vamos, cómo sería que llegaba hasta España, digamos, los ecos del debate interno en torno a quién investir, que finalmente se salda con el cadáver o la cabeza de Mars, un cadáver de la historia, la papelera de la historia y la investidura de Puigdemont. Eso yo creo que tiene que ser enormemente difícil porque seguramente a nadie le apetece tener un debate sobre eso y de alguna manera eso es entrar en lo feo, entre comillas, de la política. Nosotros eso lo vivimos permanentemente y muchas conversaciones que tenemos por la noche de... O sea, yo antes me acostaba mucho más tranquilo y mucho. Yo antes era más feliz. O sea, cuando trabajaba, digamos, en ámbitos mucho más pequeños, no nos conocía ni Dios, no teníamos tanta importancia, seguramente no podíamos aspirar a cambiar la vida de la gente, pero qué felices éramos. La política tampoco es lo que nos gustaría que fuera, por muchas cosas. Y luego, yo quiero recordar que en la pasada legislatura dijimos no a más y dijimos no a los presupuestos y eso no generó ninguna asamblea extraordinaria, ni generó tantísimos titulares ni esa televisación casi de nuestras discusiones y nuestras asambleas. ¿Por qué? Porque aritméticamente no pintábamos nada. Nuestros votos, el voto de los tres diputados que estaban en lo alto del hemiciclo, no contaban. Con lo cual, la contundencia que acompañó el no a más y la contundencia del no a los presupuestos era máxima y sin más. ¿Qué pasó en esta legislatura? Yo creo que lo que pasa no es exactamente que la CUP tenga muchos votos y ahí se generan contradicciones. Yo creo que lo que pasa es que el artefacto que es Junts Palsí, que tiene cierto elemento de novedad en el sentido de diferentes partidos políticos, pero también entidades de la sociedad organizada muy potentes, personas que no vienen de la política, que se meten. Eso estaba pensado para ganar. Eso estaba pensado para ganar. Y no ganan las elecciones y no tienen la mayoría parlamentaria suficiente y nos necesitan a nosotros. Este resultado significa también un emplazamiento Junts Palsí. Nosotros dijimos, decimos y diremos que siempre estaremos dispuestos a escuchar ofertas, estamos dispuestos a debatir políticamente cualquier proposición de Junts Palsí y en este caso creo que tienen una oportunidad porque este resultado les abre también la oportunidad a ellos de que se muevan y de que presenten una nueva oferta o un nuevo candidato. Y ahí yo creo que la política está tan faltada también de análisis, de rigor, de pausa, de reflexión, que se hace una lectura de decir, bueno, pues la CUP tiene que apoyar todo lo que diga el partido de Junts Palsí. En vez de decir, ¿qué ha pasado que con este artefacto político tan bien ideado en la lógica del momento que vivimos no haya conseguido más votos, no haya conseguido la mayoría? Bueno, pues vamos a hablar de qué peso tenía más en esa candidatura, que a lo mejor hay gente que quería acabar definitivamente con el puyolismo y todas sus rémoras, que a lo mejor hay gente que entiende qué hace falta también, que haya una voz más contundente con el análisis que se necesita hacer de todo lo que va a suponer la ruptura. Bueno, pues vamos a ver qué encaje le damos a este nuevo panorama para que dé respuesta a qué ha dicho la gente en las urnas, que la gente ha dicho que no gane Junts Palsí, que no tenga la mayoría y que la CUP sea imprescindible. No se hace esa lectura y empieza el pressing CUP, y eso es muy duro para una formación como la nuestra, que está hecha con militancia de base, con gente que no tiene ningún tipo ni de experiencia ni de voluntad de ser atención mediática y, por lo tanto, digo porque no lo quiero situar exactamente en el terreno de las contradicciones, sino que es que nos han llevado a un terreno para destrozarnos, que es distinto que gestionar o cabalgar en las contradicciones. Nos han querido eliminar y todavía hay gente que trabaja para destrozarnos. Y nos destrozan de muchas maneras, con filtraciones de conversaciones que hemos tenido en Telegram, con filtraciones de reuniones, con informaciones distorsionadas, con verdades también publicadas con una intencionalidad muy concreta, con ese tipo de cosas. Hay otro fenómeno que se produce en Cataluña en los últimos tiempos, paralelo y relacionado con el procés, que es la reconfiguración de la izquierda catalana. Vosotros sois expresión de eso, el crecimiento de Esquerra Republicana y su peso en Jusper sí, pues también lo es, y los resultados que tienen en procesos electorales estatales en los que superan a la antigua CIU, y un actor político nuevo que es en Comú Podemos. ¿Cómo veis vuestra relación con otros sujetos de la izquierda catalana, fundamentalmente pensando en el futuro de Cataluña? Con preocupación, con mucha preocupación, porque por un lado entendemos que la independencia no va a ser posible sin una reconfiguración profunda del marco económico, ya no solo la relación territorial con el Estado español, sino la independencia es poder decidir efectivamente sobre tus recursos y en este momento si no te liberas de determinadas dependencias no puedes hablar de soberanía. Y hay algunas izquierdas, vamos a ponerlas en esa categoría, que no están haciendo ningún discurso en ese sentido, que tú ves cómo están elaborando los presupuestos Jusper sí, y por lo tanto Esquerra Republicana también, y dices no ha cambiado nada en lo profundo de la concepción de la relación que debemos tener con el tejido empresarial, con las multinacionales, con los intereses de los de siempre y con los privilegios. Por lo tanto, nos preocupa este modelo de independencia que no va a ser real, porque la ciudadanía sí, a lo mejor va a tener un Estado independiente, pero se va a encontrar que sigue teniendo un problema con la vivienda brutal o con el trabajo. Y luego, al otro lado, tenemos otras izquierdas que nos preocupan mucho también, que nos digan que podemos hablar de soberanías en el marco autonómico y que nos digan que se puede volver a las cuotas de estado de bienestar que teníamos hace unos años, que podíamos hablar qué cuotas eran esas, pero en todo caso, antes de los recortes de las privatizaciones, y que eso es posible en el marco autonómico actual. Y dices, pero es que no es verdad. Entonces, ni lo de una izquierda para nosotros es verdad, no es posible la independencia sin recuperación de control sobre todas las soberanías, ni es posible más justicia social y más gasto social en el marco autonómico. Con eso no quiero decir que somos los únicos que tenemos la verdad y los únicos que hacemos el análisis inteligente de la situación, pero nos gustaría tener un debate quizás más sincero con ese tejido de izquierdas y que como mínimo hiciéramos un pacto, diría yo. ¿Vamos a no priorizar el titular, la confrontación y los resultados electorales? Y vamos a ver si realmente hacemos una lectura compartida, que creo que hay elementos para hacerla, de cuál es la situación en el país y cómo podemos llevar a este país al lugar donde se merece. Yo creo que eso sería bastante más interesante que lo que está sucediendo hasta el momento. Hubo unas declaraciones de Quimar Rufat antes de que existiera Podemos. Estaba en Madrid por no sé qué historia. Le preguntan, ¿cuáles son vuestros referentes en Madrid? Entonces dijo, más o menos como los centros sociales autogestionados y los chicos estos de la tuerca que hacen programas y tal. Y poco tiempo después la liamos montando Podemos. ¿Cómo visteis eso desde allí? Es decir, a una gente que más o menos nos conocíais y cómo visteis lo que fue una cosa que en tres meses pasamos de cero a mil. Con preocupación. Ya ves que nos preocupan muchas cosas. Sí, con preocupación porque, claro, porque es gente con quien has tenido relaciones, afinidades, los conoces, has compartido, yo qué sé, sección sindical, militancia de muchos tipos, que ves que van a armar un proyecto político desde otra perspectiva y, por lo tanto, con otros resultados que van a ser seguramente muy buenos y dices, bien, es oportuno, es una buena noticia, vamos a celebrarlo, pero dices, pero es que la música que está sonando yo creo que no acaba de ser la música que convendría en este momento. Conviene más rotundidad en todo lo que se refiere a la impugnación del régimen. Ninguna concesión a la monarquía, pero ni una, ni una. Que sientan que es que no les queremos ver. Esto no va de plurinacionalidad o del ministerio de la plurinacionalidad. Esto va de otra cosa. Esto va del derecho de la gente y de la mayoría popular que se expresa y que vamos a respetarla. Y entonces, bueno, sin querer hacer reproches, pero preocupándote de que a las puertas, por decirlo así, de que se produzca algo bastante inaudito en el contexto inmediato de Europa, que es que se pueda hacer efectivo el derecho a la autodeterminación, vengan nuestros compañeros a impedirlo. Y no por activa, como lo hace el Partido Popular, sino con un proyecto político que nos distraiga de ese objetivo principal. Y, por lo tanto, con cariño, porque os apreciamos un montón, porque os conocemos de hace tiempo, porque no sois el enemigo, pero con preocupación, porque a lo mejor vais a ser el adversario. Yo espero que no, pero ahí... Nosotros también. Uno de los debates que nosotros teníamos desde el principio y que seguimos teniendo, nosotros siempre hemos mirado con mucho interés a la sociedad catalana y pensábamos que la sociedad catalana está situada seguramente más a la izquierda que la sociedad española y, por lo tanto, no se puede actuar exactamente con los mismos discursos y veíamos como la presión de cómo traducimos nuestros diagnósticos. Y durante algún tiempo creo que funcionó muy bien, que hicimos cosas que nunca se habían hecho y que llegamos más lejos que nadie manteniendo apoyos enormes. Claro, lo de la plurinacionalidad, a vosotros os suena poco, pero eso en España es tremendo. O sea, que tú digas en Sevilla, mire usted que Cataluña es una nación y a lo mejor Andalucía también, y Euskal Herria también, y a lo mejor esto puede ser compatible con diferentes fórmulas jurídicas y en cualquier caso está bien que la gente vote y la gente decida, eso nunca había ocurrido. Pero eso nos pone en un debate desde siempre que es, digamos, el debate sobre cómo es nuestra sociedad. Uno de los choques en el proceso que tenemos ahora es un nivel de optimismo mayor o menor con respecto a los cambios que puede asumir como propios una sociedad que quizá, digamos, fuera una sociedad más conservadora en algunos aspectos, pero ojalá que no, pero ojalá que no seamos adversarios. Yo también lo espero porque yo lo que, además, como estoy convencida de que no queréis reactualizar la mentalidad colonial que ha tenido siempre el Estado español, yo espero que nos miréis no como un sujeto estrambótico con algunas diferencias casuales respecto a otros pueblos, territorios del Estado español, sino que nos miréis como un sujeto político que quiere decidir y, por lo tanto, vamos a contribuir entre todas a explicar mejor por qué somos un sujeto político y no cuáles son esas peculiaridades. Total. Vamos con el cuestionario. Lo primero es, digamos, alguien que para ti sea un referente político. Vale cualquiera, ¿eh? Puede estar vivo, viva, muerto, muerta, puede ser de cualquier siglo. Hostia, me tendría que haber preparado este tipo de preguntas, ¿no? Que era, claro, muy previsible que iban a... Siempre cae el cuestionario. A ponerse, hostia, pues no sé, pues de un montón y luego como soy así de... A veces me sabe mal porque te voy a decir un nombre y me voy a sentir que no he dicho otros y luego sufro porque digo, hostia, qué traición, ¿no? A los otros referentes. Puedes decir varios si quieres. Puedo decir varios. Bueno, pues te diría, desde mi abuela, que ha sido un referente clarísimo porque me ha transmitido la moral en mayúsculas y la ética que tengo. Y era una persona analfabeta que nadie la pondría en la categoría de los referentes, pero para mí lo ha sido. Fidel Castro, que acabamos de enterrar y que tuve la suerte de poder estar en La Habana en esos días. Y Emma Goldman, porque lo de estas mujeres es absolutamente alucinante. La segunda pregunta del cuestionario te permite hasta completar. O sea, ¿quién consideras una maestra o un maestro? Pues mucha gente que quizás tampoco tenga nada la conciencia de que lo es, ¿no? Y voy a empezar por ahí, por ese nivel. También una profesora, una maestra de mi escuela, yo cada año intentaba ganar la redacción, el premio de redacción de San Jordi, porque eso me permitía comprar libros con el premio, y eran los libros que tenía durante el año. Y una vez hice una redacción que se llamaba Espíritu Bolchevique, y me dijo, Ana, este año no vas a ganar con este título, ¿por qué no haces otra? Y yo le dije, no, voy a mantener el título y me dijo, bien. ¿Cuántos años tenías? Pues eso era sexto de GB, sí. Y entonces, recuerdo perfectamente la conversación, la mirada, y cómo me apoyó en la decisión de mantener el título, aunque eso quería decir no adquirir libros, ¿no? Desde ahí hasta el nosotros de la CNT. Yo creo que esos son maestros de un montón de cosas, y sin esa gente no se entiende muchas cosas de la historia del movimiento obrero catalán, ni se entiende que todavía persista esa actitud de vamos a plantar cara al pistolerismo, que hoy actúa de otras maneras. Un referente, una referente intelectual. O sea, la intelectual y la intelectual de cabecera de Ana Gabriel. Digamos, como esos libros que dices, es que esto es lo que más me ha influido. No tengo intelectuales de cabecera, pero he devorado a Hannah Arendt y la intento recuperar siempre que puedo y me acompaña, así como en muchos momentos, ¿no? Y luego es que, claro, hay intelectuales también tan controvertidos que... Pero como acabo de cenar con Santiago Albarrico, pues lo voy a citar a él también, porque es un lujo no solo leerle, sino escucharle cómo se puede combinar y tejer también las palabras. ¡Qué suerte! ¿Un libro que te haya marcado el libro que te gusta más regalar? Pues la autobiografía de García Ulevé, El eco de los pasos. Es también relativamente controvertido, porque a alguien le llama el ego de los pasos, porque... No sé. Los reyes de la pistola obrera eran como eran. Pero sí, yo qué sé, tengo algunos compañeros que, por ejemplo, cuando entran a ser concejales o así, y los quiero especialmente, les regalo El eco de los pasos. Es quizás el libro que más he regalado. ¿Una película? Pues hay una así como muy sencillita, de una historia, de unos maestros de una escuela, de un... Hoy empieza todo. Ah, hoy empieza todo. Ah, que hay una madre que solamente le puede dar desayuno o que son galletas con leche porque no tiene pa... Sí, entonces, ¿qué papel juegan? Esos maestros y maestras, esos directores y directoras de escuela que saben que la escuela es mucho más que el currículum académico, que están pendientes de cómo viven las familias y de qué poco apoyo tienen, ¿no?, de las administraciones, y un día se cansan y ese día la madre de los problemas económicos decide acabar con su vida y de sus hijos, ¿no? Y qué drama es eso para esos maestras que un día se cansaron, se relajaron y no estuvieron atentos a esa familia. Me parece preciosa. ¿Una canción? Pues también me va a saber muy mal porque me voy a decir una y habría millones. No sé, hoy veniendo en el tren, como he visto que Paco Ibáñez va a venir a Barcelona a dar un concierto y me he acordado de agalopar. Preciosa. El poema de Alberti. Nosotros la cantamos esa mucho, porque además tenemos símbolos, digamos, nacionales y ese poema, claro. Y ese poema es uno de los pocos que funcionaba gracias a Paco Ibáñez. Vamos a la rueda de reconocimiento. Yo te suelto unos nombres y dices unas cuantas palabras, una frase que se te vengan a la cabeza. El Suc. Uf, mi madre... Y voy a ser dura, ¿eh? Me sabe mal porque no se lo merece mucha gente, pero la traición que no merecieron esa gente. Los obreros del Suc, en palabras de Agujil Matamala, tuvieron una resistencia granítica en las torturas en Vía Layetana, por ejemplo. Sufieron mucha cárcel. Gente que dio todo para la lucha antifranquista, ¿no? Y que luego el Suc se acabiera convirtiendo en lo que luego fueron sus marcas y descendientes, aunque las diferentes excepciones creo que esa gente no se lo merecía. André Unín. Bueno, yo creo que la injusticia también sobre algunos personajes de algunos espacios políticos, ¿no? Y es que me remonta a pensar que la guerra la perdimos porque nos matamos entre nosotras y el papel que tuvieron unos y otros, ¿no? Y que todavía no sepamos dónde está el cuerpo de André Unín, quién lo fue a buscar y por qué lo acusaban de lo que le acusaron. Y aunque en esa historia, bueno, pues seguramente hay muchas explicaciones que todavía no tenemos, la guerra la perdimos porque nos bombardearon desde el aire fuerzas superiores a las que tenía la República. Total. Federica Monseni. Pues una mujer que entra en mi vida desde muy pequeñita también porque gustaba mucho en casa y la he pensado mucho últimamente porque me acuerdo cómo hablaban de su físico, de su sexualidad. Que no era extraño que fuera una buena mitinera porque, claro, con lo fea que era, pues tenía tiempo para hablar y no para estar en casa. Ese tipo de cosas ya pasaban efectivamente, obviamente, en esa época y a Federica se la insultó mucho desde el machismo, desde la misoginia, ¿no? Desde su aspecto físico y desde sus atributos. Entonces la he pensado mucho también. Y porque tenía una fuerza enorme porque, aunque si reivindico García Oliver y a la vez Federica Monseni, no serían exactamente del mismo sector, pero da igual. Independientemente de eso, la mujer cruzó los Pirineos andando y con una barriga así y teniendo a su criatura, que la llamó Vida, en ese trayecto de exilio. O sea, no fue ni tan solo de las privilegiadas en el exilio, sino fue una más, ¿no? De todos esos descamisados. Entonces, bueno, una pena no haber podido conocerla en todo caso. ¿Salvador seguí? Bueno, pues quizás de los primeros sitios que visité en Barcelona fue donde fue asesinado, ¿no? En la calle Cadena. Es lo que decía, sin esa gente que plantó cara, aunque él desde otra perspectiva, desde otro rol, ¿no? Al pistolerismo estaríamos mucho peor de lo que estamos. En todo caso se ha hablado mucho también, ¿no? De sus conferencias en el Ateneo de Madrid y cómo ya auguraba, ¿no? En el momento en que estemos en las puertas de la independencia, quien no la va a permitir, quien va a traicionar esa voluntad va a ser la burguesía, ¿no? Que siempre son los que retroceden en los momentos donde hay posibilidades de liberar a la clase trabajadora. Bueno, no lo estoy diciendo literal, lo dijo bastante mejor, ¿no? Pero en todo caso yo creo que también se ha recuperado la figura de seguí en este momento, aunque sea por esas declaraciones en el Ateneo de Madrid. Y me parece fascinante que estas personas me hayan caído en el olvido. Jordi Puyol. Pues uno de los motivos por el que mucha gente hemos empezado a militar para combatir esa idea de Cataluña con ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Esa Cataluña con una distribución territorial en que había sitios para veranear, sitios que podían ser el basurero del país, sitios donde se podía afinar a la clase trabajadora, esa concepción tan clasista del país. Es ese engaño absoluto mantenido durante tantos años, ¿no? Con lo que ahora ha aflorado. Esa Cataluña de los negocios de las 400 grandes familias. Y alguien dirá también que soy muy injusta porque el personaje es bastante más completo y complejo que todo eso. En todo caso, para muchas es uno de los principales sentidos de empezar a militar en la izquierda independentista, ¿no? Nuestra Cataluña, nuestra identidad, no es esa identidad que segrega por orígenes o por tradiciones, no es ese proyecto político que reserva privilegios. Y por lo tanto, somos antipujolistas. ¿Pascual Maragall? Pues yo creo que lo echamos mucho en falta en este momento, sobre todo, porque necesitaríamos a más expresidentes catalanes que estuvieran jugando un papel. Y yo no dudo que Maragall lo estaría jugando y por la enfermedad no lo tenemos, ¿no? Y entre que Pujol lo tenemos defenestrado porque se descubrió que había engañado a los suyos, ¿no? Sobre todo. Montilla es una persona que está jugando otro papel y no participa de esa arena política y más con esas ganas que tiene de no salirse del foco. Y ahí yo he hecho mucho en falta Maragall con todos los reproches de muchas cosas. De Barcelona 92, de lo que ha sido la marca Barcelona que se construyó con el Partido Socialista en el ayuntamiento. Con esa izquierda de caviar también, ¿no? Que se ha hablado mucho, ¿no? Que en Barcelona tiene unos apellidos muy concretos y uno es Maragall. Pero a pesar de todo esto, ¿no? Yo creo que en este momento estaría muy bien que estuviese opinando Maragall sobre el momento político. ¿Ada Colau? Pues es que nos hace sufrir mucho también, Ada Colau, la verdad, porque yo creo que el drama de todo es que no están pudiendo gobernar efectivamente la ciudad de Barcelona. Porque no gobiernas con 11 concejales de 45, porque no vas a cambiar las cosas pactando con el Partido Socialista, que son los que han gobernado la ciudad toda la vida. Y, en cambio, es evidente que es mucho más tu gente que otra gente, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, ayer mismo, ¿no? Se negaron a abrir una comisión de investigación de la Guardia Urbana de Barcelona, que es evidente que tiene unas alianzas más que preocupantes con la extrema derecha organizada, ¿no? Que hubo agresiones en las puertas de los juzgados a las concejalas de la CUP, y no lo estoy diciendo desde una perspectiva orgánica, sino desde lo que nos preocupa a la extrema derecha y cómo se esté pudiendo reorganizar, y que voten en contra de la apertura de esa comisión de investigación en el Ayuntamiento de Barcelona, nos duele un montón. Llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca, que hay que coger con la mano izquierda y mirar a esa cámara y brindar por lo que quieres. Que también me lo hubiera tenido que preparar, claro. Pero las cosas improvisadas quedan mucho mejor. Está así como un tipo de SEO, ¿no? ¿O qué? Un brindis, un deseo, lo que quieras un poco, total libertad. Pues voy a brindar para que llegue el día en que las mujeres no tengamos miedo de andar por las calles, y de que no tengamos miedo tampoco de entrar en nuestras casas. Ese va a ser realmente un día en que vamos a tener muchas, muchas ganas de brindarlo. Pues muchísimas gracias, Ana. A ti. 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 A ti.